¡Suscríbete al canal! Además, es mejor que usted guarde reposo. Es mejor que haga una vida normal. Estar embarazada no significa estar enferma. Sí, pero de cualquier forma, usted tiene que cuidarse, Matilde. Porque me imagino que usted no quiere perder a su hijo. Por supuesto que no, hermana. Estoy muy feliz porque voy a ser madre. Es lo más importante que me ha pasado en la vida. Me alegro mucho por usted, hermana mía. Pero no puedo negarle que me da un poco de envidia verla tan feliz. Hermana, cualquiera que la escuchara pensaría que usted es una mujer desdichada. Aún no he encontrado a un hombre que me ame. ¿Y qué pasó con su amor imposible? Ese amor. A ese amor estoy tratando de olvidarlo, Matilde. Por suerte hay alguien que me está ayudando. ¿A qué se refiere? A que estoy interesada en otro hombre. ¿Se puede saber quién es el afortunado? ¿Sí? Miguel Molina. ¿Qué más nos da si no nos quieren escuchar? ¿Qué más nos da si solo quieren dominar? Somos fuerza y pasión. Y la oscuridad no va. Resistiremos hasta el final. Ve de frente al universo y la verdad. Ve de frente al universo y la verdad. ¿Cómo puede estar interesada en Miguel? ¿Por qué no? Él es un hombre muy guapo. Muy varonil. ¿No le parece? La verdad es que yo lo encontré muy atractivo desde la primera vez que lo vi. Voy a confesarle algo, hermana mía. Lo besé. ¿Lo besó? Sí. Aunque ahora yo no puedo tirar la primera piedra. Fue usted quien lo besó. Fue él quien la besó a usted. Fue mutuo. Ambos quisimos hacerlo. Usted no debió haberle correspondido. ¿Por qué no? Porque él es un hombre casado. S'il vous plaît, ma chère. No se va a poner santurrón ahora. Es solo un juego. Igual que como cuando yo la pillé a usted jugando con Miguel Molina. Claro que yo no puedo negarle que... Que me gustó mucho. Y que lo volvería a hacer una y mil veces. Usted está equivocado. Usted lo hizo por ella. No mienta. Bueno, no lo voy a negar que ver su fría Matilde me hace mucho daño. Y cada vez que pueda evitarlo lo voy a hacer. Lógico. Ese capitán de policía no habría hecho lo mismo ni por usted ni por ninguno de nosotros. Yo creo que Miguel actuó inteligentemente. Porque si Domingo hubiese muerto, todas las sospechas habrían caído sobre nosotros. Vivo o muerto siempre van a culpar de todo a los pincheiras. Mira, Delfín, ahora podemos probar que somos inocentes. Quizá Domingo puede probarlo. O sea, ingenuo, Ignacio. Yo estoy de acuerdo con él. Siempre nos van a perseguir. No, Delfín. Ese jefe de policía nos puede conducir a la verdad. ¿Por qué no se deja de hacer tonteras, Miguel? Y se preocupa de cosas más relevantes. Para mí la vida de cualquier hombre es relevante. ¿Y la muerte de nuestro padre no es importante para usted? Ya no empieza con sus leceras, ¿quiere? Entonces, ¿por qué en vez de estar salvando vidas de desconocidos no se dedica a averiguar quiénes fueron los que inculparon a nuestro padre? Hace mucho tiempo que lo vengo haciendo. Ya vamos a llegar a la verdad. Es cosa de tiempo, nada más. Lo único que sabemos es que esa gente tenía relaciones comerciales con nuestro padre, nada más. Si quisiéramos ya podríamos saber quiénes fueron esos cobardes. Es cosa de averiguar. No, Delfín, no es tan fácil. Y usted lo hace mucho más difícil, Miguel. Al dedicarse a salvarle la vida al hermano de su amante. Domingo, yo no sé qué hubiera hecho si usted se hubiese muerto. Habría seguido con su vida, Luisa. Se equivoca, Domingo. Todo esto que pasó me sirvió para acercarme al Señor. ¿A qué señor? Al Señor nuestro Dios. Y para verme cuenta que... que lo quiero mucho más de lo que yo creía. Oh, gracias por sus palabras, Luisa. Pero no es necesario que sienta lástima por mí. No es lástima lo que siento por usted, Domingo. Es más... Si usted no estuviera así, en este estado... No. Yo se lo demostraría ahora a mí. Tranquila, Luisa, tranquila. Le juro por Dios, Domingo, que... con su accidente yo aprendí a mirar mi vida de manera diferente. Ahora tengo un objetivo claro. Una revelación divina. Incluso... Yo hice una manda para su pronta mejora. No se ría, Domingo. Es un secreto. Es un secreto entre el Señor y yo. Es algo así como... como una misión secreta. No exenta de riesgo, por supuesto. Vamos. Exijo saber qué es lo que prometió. La vida me ha enseñado a no confiar en usted, Luisa. Mira lo que tengo. Me lo regaló mi niña. Qué bonito. Son tuyos. Yo sé que lo regalado no se regala, pero igual te los doy. No, lléatelo. ¿Cómo? ¿No te gustan? No. No me gustan. ¿Y no era que te habéis sentido tan bien con el vestido? Sí, pero eso fue ayer. Yo no quiero saber nada con cuestiones de mujeres. Yo soy hombre. No digáis eso. ¿Eso no es así? Sí, es así. Es lo que quiere mi patrón. ¿Y tú no has pensado que alguna vez te vaya a enamorar? ¿Y te vaya a querer casar y tener hijo? No, eso no es nada para mí, Rosita. Yo me voy a quedar a vivir con mi mamá. Para siempre. ¿Para siempre? Sí. Ahora ándate. Déjame solo. No quiero seguir pensando. Gracias por el regalo, Rosita. Pero mejor lléatelo. Yo quiero creer en ustedes. Puede hacerlo, Domingo. Sin embargo, algo me dice que usted no va a cambiar nunca. El amor es lo que me puede hacer cambiar, Domingo. Yo soy una mujer que necesita mucho... Digamos, mucho, mucho amor. Bueno, lo dejo. Verlo así... Acostado. Tan vulnerable. Me hace pensar tantas cosas. En fin. Me voy. Antes de cometer una locura. Espere. ¿Qué pasa, Domingo? Perdóname, Luisa. ¿Por qué? Porque no confía en usted. Asunción y Martín son amantes. ¿Cómo lo supo? Mi hermana cayó en una trampa. Se delató sola. En cambio, Martín sigue negándolo. Es más, tuvimos una fuerte discusión antes que me dispararan. Lo siento mucho por su hermana Matilde. Matilde no puede enterarse de nada de esto. Sobre todo ahora que está esperando un hijo. No se preocupe, Domingo. Yo lo voy a ayudar a desenmascarar a ese infeliz de Martín Ortúzar. Él ya no me interesa. ¿Estás segura? Casi. No puede creer tú hecho esto, Fatme. Perdón, Ají. No puede creer tú, consentido esto. Yo pienso, otro día, no hoy día, usted entiende a ese Fatme. ¿Esa cristiano burló a usted? ¿No da cuenta todo hizo para usted? Primero, primero deshonró prometiendo casar. Después, deja sola. Va, va, vuelve familia suyo. Y ahora convence para arrancar junto. Hola, Ají. Entienda para mí. Yo amo a Naim. Yo muere sin Naim. ¿Entiende? Sucut, Fatme. Sucut. Ají, por Arla, yo pido. Yo ruega para ti. Permite, yo feliz, por Arla. Quiero que prometa a mí una cosa. Lo que usted quiere. Quiero que prometa que nunca oculta nada para mí. Yo promete. Tiene que mantener siempre fiel y obediente a tu padre, Samira. Siempre. Yo dice triste usted, Maruá. No encuentra hijo suyo. Yo solo espera. Lo venchiré en los rafas para Naim. Tranqui. Shadi. Naim está con nosotros. Él llega. Naim. ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¡Hala mucho generosa para nosotra! No habla así, Fatme. No contradiga. Yo no quiero ser cruel para usted. Yo... Yo mucho triste, yo. Ama a hombre, no puede amar. Usted mucho mal agradecido, Fatme. Mucho. Ala ha dado muchas bendiciones para nosotros. Aquí tiene, tiene casa. Trabajo. Comido. ¿Qué más quiere? ¿Qué más? Labor suya. Honrar a Ala. Todo día. Todo. Yo sabe eso. No problema, Ala. No problema, corazón. Problema mío. Que corazón no entiende razón. Claro para ti. Naim, regala luz para mi vida. Si yo sin Naim, yo ciega. ¿Entiende? Fatme, tú olvida a ese hombre. Yo advierte. Olvida a ese hombre. No posible. Yo trato todo día, pero corazón no deja. Fatme, no da cuenta. Usted enamoró a un hombre equivocada. Fatme, escucha. ¿Yo? Yo hace olvidar a usted ese cristiano. Yo hace olvidar. Aunque sea la última cosa que yo haga. Yo promete. ¡Mua! ¡No pueda! ¡Yo no puedo olvidar! Ay, ¿dónde meten ahí? Ay, usted asusta mucho para nosotros. Diga, ¿por qué deja nota, dice usted? No entiende nada. ¿Por qué dice así? Pero diga algo. Queda ahí parado. No dice nada. Aparece un momio. ¡Diga algo! Naim, habla para tu padre. Dice verdad. Baba, yo quiero escapar lejos. ¿Qué dice? Si yo estoy aquí solo porque descubre, amada Fatme, baba. Yo no puedo vivir sin ella. Yo amo mucho a ella. Baba, yo sabe que está muy difícil de entender. Pero yo pide con todo respeto. Yo no puedo obedecer a usted si ella lejos. Ay. Naim, yo no entiende nada. ¿Por qué dice usted va a ella? No entiende. Yo va a ella, pero... Toda sale mal. No, no diga nada. No, Naim, piense. Allah no deja usted vaya. Allah hace así. Pero Allah, Allah mucho misericordioso, con gente que tiene corazón puro por amor. Pero Allah también castiga. Hijo, no obedece a Padre suyo. No olvida, no olvida. Yo no puedo mandar corazón. Yo... Yo no puedo vivir sin ella, baba. Yo suplica. Yo suplica por Allah bendito. Usted escuche para mí. Apóyeme, por favor. Ay. Esto tuya, maldito infeliz. Madre. Ignacio. Hijo. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y Rosario? Ella se encuentra bien. Supimos que atacaron y saquearon la casa de Martín Ortúzar. Ignacio, ¿en qué se está convirtiendo la banda? Lo hicimos para darle una lección a Ortúzar. Le quisimos dejar en claro que no se puede amenazar a las personas y castigarlas gratuitamente. La gente no se puede rebajar a perder su dignidad porque él lo estime conveniente. Basta de abusos, madre. Alguien tiene que frenarlo. Yo quiero. Usted sale a casa mía. ¡Fuera! ¡Fuera! Shady, por favor. Escucha para él. ¿Qué es eso? Hijo tuyo, Naim, volvió a deshonrar a Fatme. La, la, esa no es cierto, Joseph. Miren, Naim, yo no hombre violenta, pero yo advierte, advierte delante de toda familia tuyo. Tú vuelve a acercar a Fatme, tú paga caro, ¿entiende? Joseph, usted equivoca. Yo enamoro mucho a Fatme, yo quiero mucho a ella. ¡Yo no escucha, no escucha! Ya no quiere escuchar más. Yo ya dice, Naim. ¿Usted vuelve a acercar a Fatme? Usted arrepiente de haber nacido, maldita. Ignacio, quiero que me responda algo. ¿Ustedes tuvieron que ver en el atentado que sufrió Domingo? No, madre. Para variar, alguien nos quiere perjudicar. Y si mi intuición no me falla, creo que podría ser Martín Ortusa. Si le sirve de consuelo, hijo. No es solamente a ustedes a los que Martín quiere perjudicar. ¿Por qué lo dice? Martín obligó a su padre a pagar una indemnización por todos los robos sufridos por los latifundistas de hierbas buenas a manos de los pincheira. Pero eso no puede ser. Lo sé, hijo. Pero no tenemos salida. Y si eso ocurre, es muy probable que su padre caiga en la banca rota y... lo pierda todo. Está bonita, oiga. Déjeme pasar. Con ningún motivo. ¡Déjeme pasar o grito! No me digas que no sueñe a ser amada. No tenemos por qué pagarle a Ortusa, Role Gallo. No me queda otra alternativa, madre. No se deje intimidar por Ortusa, padre. Él es el único delincuente que actuó en la más absoluta impunidad. Y si a usted le queda algo de dignidad, no le va a entregar ni un peso del dinero de la familia. ¿Me mordió? ¿Cómo se atreve a hacerme una cosa así? ¿Me va a decir que no era lo que quería hacía mucho tiempo? No entiendo a qué se refiere. No mientas, señorita. Si no, ¿por qué se quedó mirándome mientras me bañaba el otro día? Fue una equivocación. ¿Una equivocación? ¿No será que quería estar ahí conmigo? ¿Los dos juntitos? ¿Así, piel con piel? ¡Yo no soy una cualquiera! No se deje chantajear por ese hombre, padre, por favor. En lugar de opinar sobre mi proceder, debería preocuparse de la vida que lleva, Ignacio. Si usted no se hubiera unido a esos delincuentes, no estaríamos pasando esta vergüenza. Yo peleo por una causa justa, abuela. Los pincheira han robado a todos los hacendados de la zona. Pero no por eso usted debe pagar una indemnización. Si soy el responsable, en ese caso tendría que pagar yo. Por lo demás, los hacendados de la zona son personas que roban el trabajo de la gente. ¡Cállese, insolente! Los únicos que roban son usted y esa banda de amigos suyos, delincuentes, forjidos. Los pincheira no son ladrones, abuela. Si lo hacen, es para ayudar a los demás. No justifique las acciones de esos mandoleros. Es la única forma que hay para ayudar a salir de la miseria a los campesinos. Hay gente que no tiene qué comer. ¿Cómo lo es capaz de darse cuenta? Vine para saber de su hermano, Matilde. Estoy muy preocupado por lo que pasó. No es necesario que me siga engañando, Miguel. Yo no la estoy engañando. Nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Y se lo voy a demostrar con pruebas. No fuimos nosotros los que quisimos matar a su hermano. Por favor, créame. ¿Cómo pretende que le crea? Usted es un mentiroso. Y un atrevido. ¿Por qué me habla así? Por favor, no se haga el santo conmigo. Usted me ha engañado todo este tiempo diciendo que soy la única mujer de su vida. Pues no lo soy. Usted besó a mi hermana, Asunción. Por favor, no lo niegue. Prefiero que me culpe de eso a que me acuse de haberle disparado a su hermano. Sin vergüenza. Por favor, Matilde. No se ponga celosa por algo así. No tuvo ninguna importancia. Además, para hacer honor a la verdad, fue Asunción la que me besó a mí. No se atreva a hablar así de mi hermana. ¡Fresco, embustero! ¡Fresco! ¿Por qué están discutiendo, Matilde? No me voy a permitir que me hable en ese tono. Esta hacienda que perteneció a su abuelo nunca ha tratado mal a los campesinos ni a los peones. Nunca tampoco ha tratado mal a la gente que trabaja. ¿Acaso podría decir lo mismo de sus pares? Abra los ojos, Ignacio. El mundo no se construye bajo utopías que no se sustentan en nada. Hace mucho tiempo que abrí los ojos. Lo suficiente como para darme cuenta de las injusticias que se cometen en este lugar. Voy a llamar a la policía. No se atreva a hacerlo, abuela. Espero que algún día volvamos a entendernos, padre. Lo dudo. Usted murió para mí el día que se unió a los Pincheira. Y por su culpa, también su hermana Rosario. Ustedes no existen para mí. ¿Hay algún problema, Matilde? Este señor es un mentiroso, Martín. Usted no debería seguir siendo su amigo. ¿Por qué está diciendo eso usted? Porque el señor aquí presente insiste en desprestigiar la moral de mi hermana Asunción. Señora, por favor. A ver, espere, Matilde. Puede ser un poco más clara, por favor. El señor Molina besó a mi hermana y no es capaz de reconocerlo. Y para colmo tiene la desfachatez de decir que fue ella quien lo abordó. Por favor, espérenme en su dormitorio, Matilde. Y él y yo tenemos que aclarar esta situación. Tranquila, Habibi, tranquila. No, yo no puedo, Norenei, no puedo. Naim, hace mal, hace mal. Tú debes entender, Shadi. Entender. ¿Qué dice Marwa? Yo no entiendo usted. Diga usted, usted polla a él. Usted polla. Yo pongo en su lugar, Shadi. Marwa, Naim vuelve loca. ¿Correcto? Naim enamorado, Shadi. No loca. Este muy distinto. Mira, mira. No, escucha, escucha para mí. No, no olvide. Musulmán, agua, cristiana, aceite. No junta nunca. No sirve, no sirve Marwa. Amor, ese amor no sirve. Shadi, Habibi. El amor fue de más que religión. Pero qué dice Marwa. Fue de mucho más que creencia. El amor no reconoce odio de un grupo de personas que siendo de la misma tierra, Shadi, prefiere ver al otro muerto. Este no está bien. Tradición, Marwa. Tradición. No olviden. Don Martín, siento mucho haber incomodado a su señora. Y créame que yo no me sobrepasé con la señorita Asunción. ¿Estás seguro? Por supuesto que sí, don Martín. Mire, insistir en aclarar esta situación es muy pochornoso. Yo soy un caballero. ¿Para qué vamos a poner a Asunción en una situación tan incómoda? Mire, Miguel. Yo siempre he pensado que usted es un buen hombre. Ha demostrado ser una persona de fiar. Cosa difícil de encontrar en estos días. Puso dinero para apoyar la milicia. Por lo cual estoy muy agradecido. Pero a las mujeres de esta casa se les respeta, ¿entendió? Yo no le falté el respeto a... ¡Estoy hablando yo! Escúcheme, Miguel. Yo entiendo que a veces uno se tienta. ¿Para qué le voy a mentir? A mí me ha pasado más de una vez. Pero a las mujeres de esta casa no se les toca. Escúcheme bien. Si está muy necesitado, vaya donde las señoritas que tratan de tú a la casa de Remolienda. Yo amo a una sola mujer, señor Tuzar. Entonces no vuelva a acercarse, Asuncio. ¿Me escuchó? Nunca más. Yo, una sola cosa feliz. Palabra, Youssef. Yo feliz. Marwa, yo feliz. Yo acuerdo él. Y palabra me preocupa porque palabra dura. Dura. Yo pienso en Naim. ¡Beligro con él! ¡Beligro! Señor Margeri, bendito, no llaman a desgracia. Yo no llaman nada, Marwa. ¿Qué dice? Yo no llaman nada. Naim no hace responsable. ¡Él hace! ¡Correcto! Tú debes aceptar a Naim enamorada, Shadi. Tú debes ayuda para él. Eres su padre, no su enemigo. Pero yo no puedo, Marwa. No puede. Yo no puedo ayudar a él. Después él hace. No puede. Abibi. ¿Por qué no trata de hacer algo? Para que Naim no sienta tan sola. Él necesita palabra tuya. Marwa. Yo no creo. Y yo no quiero hablar. Él no merece padre suyo. Mire a él. ¿Correcto? No, 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 no. Hermana. Tengo algo muy importante que hablar con usted. Se trata de nuestro padre. Ahora no puedo. ¿Qué le pasa? Necesito descansar. Después hablamos. ¿Se siente mal? Déjeme tranquila, Ignacio. ¿Le pasó algo a mi hermana, Trinidad? Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. No sé qué le pasó a su hermana. ¿Discutieron? No. En todo caso, si hubiéramos discutido, ella está bastante grandecita como para que usted la trate como una niña. Tranquilo, Ignacio. Las mujeres son así. Ya se le va a pasar. ¿Pasó algo muy grave, Samiria? Problema para hermana mía, Naín. O sea, problema para corazón. ¿Correcto? Sí, entiendo. ¿Quería agua? No. No, la quiero a usted. ¡Ah, yo no aguanto ya! Todo aburre siempre. Vigila para ustedes. Yo también tengo novia. Bueno, si usted quiere salir, hágalo. Hágalo. Yo no puedo. Baba dice, vigila siempre. Siempre Samira, ¿correcto? No puede. Yo prefiero él acá. Mejor así, no problema. ¿Qué dice yo prefiero? Ay, yo tiene una nube negra. Naín tiene que vigilar para ustedes, no yo. Samira, lo único que deseo es besarla. Es sentir sus labios entre los dedos. ¿Qué dice? Le estaba comentando a su hermana que... me gustaría mucho que algún día saliéramos a pasear juntos. Sí. Mucha buena idea suya. Vaya laguna yo. Mira, señorita, ¿a usted? Patrón. Adelante. Permiso. ¿Qué pasa, Chín? Que sabe que yo quería palabrer una cosita con su merced. Acércate. Patrón, ¿sabe qué bien? Lo importante es lo que le tengo que decir. ¿Qué pasa, mierda? Eso era el Ramón. ¿Qué pasa con el cabrón? Me conquistó enfermo. Y como usted lo quiere tantazo, yo creo que usted lo puede ayudar. Habla de una vez, ¿por qué decir que está enfermo? Es que es la única explicación que le doy a la cuestión que hace. ¿Y quién lo que hace? El Ramón se dice mujer. Yo mismita lo vi de ayer. Me alegro mucho que se esté recuperando satisfactoriamente, Domingo. Muchas gracias, señor Molina. Llámeme Miguel. Está bien. Dígame una cosa. ¿El día de la emboscada pudo reconocer a sus agresores? No. Todo ocurrió muy rápido. ¿Por qué? No tiene ningún sospechoso en mente. Sí, los tengo. No me extrañaría que detrás de este cobarde atentado en contra de mi persona estén los pincheiros. Ah, no. Usted se equivoca, Domingo. Yo no soy entendido en esta materia, pero... Pero puedo asegurarle que ellos jamás han actuado así. Roban ganado, sí. Han secuestrado gente también. Pero jamás han disparado a Mansalva. Y razones para hacerlo las tienen. ¿Por qué está tan seguro de lo que dice? ¿Usted conoce a esa gente, Miguel? No me gusta, Naíta, que andís tan a pegar Ramón por Rosaluna. ¿Y por qué, mi bebé? Porque soy mala influencia, pues por eso. No sería nada de raro que le andís metiendo cuestiones en la cabeza a vos al cabro. ¡Gobiérnate, hija! ¡Gobiérnate! A usted nadie le ha dado velas en este entierro, señora. ¿Dónde está ese maricueca? ¿Por qué hice eso, maté? ¡Cállate esta mierda! ¿Dónde está el maricón del moncho? Nunca nadie me había hablado con tanta propiedad acerca de los pincheires, señor. Estoy tratando de sacar mis propias conclusiones. Podría estar equivocado. Puede ser. Puede ser. No sé, usted es la persona encargada de los asuntos policiales. Yo simplemente observo. Dígame una cosa. ¿Usted se ha encontrado alguna vez cara a cara con esos delincuentes? No, nunca. Pero me imagino que quiere que sean atrapados y entregados a la justicia, ¿no? Sobre todo eso último, Domingo. Yo quisiera que esas personas fueran juzgadas. Usted es muy distinto a su amigo Martín Ortuzar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si él los atrapara, los colgaría sin pensar. Él no cree en la justicia. Él tiene una forma muy particular de ejercerla. No todos pensamos igual. Ojalá pudiera convencer a Martín de que está equivocado. Voy a ver qué puedo hacer al respecto. ¡Suéltame, Margarita! ¿Pero qué le haces? ¡Eres un patrón! Aquí está mi maricón. ¡Vamos por fuera, mierda! ¡No! ¡Camila está diciendo! ¡No, patróncita! ¡No me hagan nada! ¡No! ¡No! Antes de irme, Domingo, quería pedirle su autorización para investigar quién pudo estar detrás de este intento de asesinato. ¿Usted insiste en exculpar a los pinchaderas, señor? No. No por el momento. Bueno, si logra averiguar algo, le estaré muy agradecido. Bien. Muchas gracias. Ahora lo dejo para que descanse. Muchas gracias. Perdón. Creí que estaba solo, Domingo. Él es el socio de Martín Ortuzer. Mucho gusto, señora. Soy Miguel Molina. ¿Cómo me hizo? Perdón. ¿Su familia es de Santiago? No. No. ¿Por qué? No, por nada. Simple curiosidad. Espero que se recupere pronto. Yo también. Mucho gusto, señora. Igualmente. ¿Parece ser un hombre correcto del señor Molina? Sí. Así parece. Pero ¿y por qué lo va a castigar, hermano, pachón? Mamita, haga algo. Pachocito. Escúcheme, pachón. Yo sé que usted lo hace para el bien del niño. Entonces no te vendáis, chile de onda. ¡Hazte un lado, mierda! Yo te voy a enderezar. Polihuacho, el demonio no va. Afírmenlo. ¡Mirín, ya venga, rápido! ¿Qué pasa, Rosita? El patrón va a matar al Ramoncito. Tiene que hacer algo. Vamos. ¡No siga, Martín! ¡No se meta, Matilde! ¡Rosa, llégate tu patrón a aquí! ¡Deje tranquilo a ese niño! ¿Qué fue lo que te dije? ¿O querís que te azote vos también? Vamos, mi niña, vamos. Yo te voy a hacer hombre desgraciado. ¡No siga, Martín! Le dije que se fuera. Si no lo hace, voy a morir a reencaso a su china por haberle avisado lo que estaba pasando. ¡Ya llégatele! Aquí te están diciendo. ¡Usted es un animal! ¡No! ¿Qué le pasa, sueta Rosario, que está tan solita ahí? No me siento muy bien, María. ¿Te extraña a su familia? No. No es eso. ¿Y qué? ¿Qué? No sé si debería decirle. Me pasó algo terrible. Ni siquiera se lo he querido decir a Ignacio. Cita Rosario. Usted puede confiar en mí. ¿Qué fue lo que le llegó a pasar, eh? Delfín. Me faltó el respeto, María. Me besó a la fuerza. ¿Joseph? Anaín. Fatme, amor mío. Yo no aguantaba una minuto más sin ver usted. Tesoro mío, está usted bien. Hermano suyo, trata bien usted. Bien, Shukra, no preocupa para mí. Pero mucho peligroso. Usted aquí ahora. Él puede llegar ahora. Yo sabe, no preocupa. Pero antes de partir, deje sentir sabor labio suyo. Ay. ¡Yo advertí, desgraciada! ¡No! ¡No! ¡No se mueva! ¡Quieto! Arroje su arma. ¡Arrójala! ¿Qué me haya germe a ver? Usted me ha acompañado. ¿Qué me ha acompañado? ¡No! Gracias por ver el video.